Último minuto porque la policía busca intensamente a dos delincuentes de alta peligrosidad, quienes escaparon esta tarde, se fugaron de la cárcel Colina 1. Nicolás Sará ha estado reporteando durante toda la jornada. En el lugar entonces nos entrega los últimos antecedentes. Nicolás, buenas noches. Buenas noches, Sol, es gusto saludarte. Actualizamos las informaciones en torno a la fuga de dos reos, precisamente desde el centro penitenciario Colina 1. Esto ocurrió cercano a las 14 horas y desde ese preciso instante es que se han desplegado una alta cantidad de unidades policiales de GOPE, precisamente de carabineros, que le está abocado a la compleja labor de poder encontrar a estos dos reos que se fugaron desde esa cárcel. Hay dos investigaciones en curso, precisamente esa que está llevando adelante carabineros, la captura precisamente de quienes son estos reos, individualizados como Daniel Jerez Hernández, apodado como el Chico Dani, cumplía condena hasta el año 2029 por un robo en lugar no habitado. Además, se suma la fuga de José Torres Montesinos, cumplía condena hasta el año 2037, cumple condena, bien digo, hasta el año 2037, apodado como el Chico Perry, robo con violencia, homicidio frustrado, porte ilegal de arma de fuego, son los cargos por los que fue condenado hace ya algunos años estos dos sujetos. La parte de la captura, entonces, abocada a la labor policial de carabineros, la parte investigativa a la policía de investigaciones, si es que existían o no vínculos entre gendarmes, por ejemplo, si es que existía también alguna utilización de algún elemento proveído desde afuera, todo eso será labor de la policía de investigaciones que deberá esclarecer entonces el modo de actuar de estos dos reos fugados. En concreto, lo que se sabe es que ellos estaban ubicados en la Torre 5, ahí es donde cumplían su condena, son 10 torres las que se ubican precisamente en el penal Colina 1, ellos se trasladaron por 5 torres hasta la Torre 10 aproximadamente, y es ahí en donde escalaron una de las torres de vigilancia, que en ese momento no tenía un gendarme abocado precisamente a la función de vigilancia, escalaron por esa torre, saltaron hasta que paralelamente estaba un mulo de contención, y es ahí donde con guantes sortearon la valla eléctrica, después con un alicate lograron también romper algunas vallas perimetrales, y es ahí en donde se consuma precisamente la fuga de estos dos reos. Ahora, algo que nos comentaban desde Gendarmería, el alicate y los guantes pueden haber sido proveídos precisamente por el mismo centro penal como parte de los trabajos que realizan los reos al interior como parte de esta reinserción laboral, algo que hasta esta hora no está confirmado, si es que pudo haber sido también entregada desde afuera, si es que pudo haber sido también entregada por alguno de otros reos, todo eso todavía parte de la investigación. Lo cierto, no se conoce el paradero de estos dos sujetos. Para que andemos soledad en el debate, escuchemos lo que entregaba vocerías de Gendarmería durante la tarde y también la asociación gremial precisamente de funcionarios penales. Se establece que podrían haber estado portando un alicate con el que cortaron el cerco eléctrico o parte de este. El escalamiento se produce premunido según los primeros indicios de guantes, con el propósito aparentemente de no sufrir cortes como ocurre en este contexto. Aprovechan la no cobertura del puesto ubicado en el vértice ya indicado a la altura del puesto 10 y desde ahí entonces se produce el escalamiento. Un funcionario que estaba más cercano al puesto 10 que el puesto 8, aproximadamente ya 25 días trabajado. Necesitamos que estas cosas se vayan subsanando, esta deuda histórica con Gendarmería necesitamos que se subsane. O sea, indigno que un funcionario tenga que trabajar en esas condiciones. Una petición de funcionarios de Gendarmería de larga data, ¿no? Y cada vez que ocurren acontecimientos como este vuelve a aparecer. Bien, vamos a quedar atentos a lo que ocurra. Nicolás Sará, muchísimas gracias. Buenas noches.